Con tu departamento, con tu departamento. Hola, ¿cómo estás? Sergio, un gusto de poderte ver a la distancia en estos temas. Pero en realidad aprovecho de agradecerte la buena disposición, la dedicación que has tenido con tu departamento para el trabajo, para ir en ayuda de todas las personas que lo necesitan. Creo que la sanitización ha sido súper importante, es muy riejosa y felicitarlos por el trabajo que hacen en realidad las 24 horas del día, Sergio. Así que muchas gracias. Buen día, alcaldesa. Claro, como usted dice, en este momento complejo, nuestra prioridad es colaborar con la sanitización y darle seguridad a nuestros vecinos de que estamos preparando los lugares donde ellos viven para evitar o disminuir las posibilidades de contagio. Estamos acá en el Condomínio Social Santa Sonia, en El Olivar, en donde por segunda vez durante este periodo estamos generando la sanitización de los entornos, caja escala y barandas, mayoritariamente, que son los lugares donde más contacto tiene la gente. Como usted puede oír, el recibimiento de la gente es espontáneo y está muy agradecido del trabajo que realizan nuestros operarios aquí de sanitización. Ahora estamos viendo cómo están pulverizando y sanitizando el acceso. Estamos trabajando con agua y líquidos amonio cuaternario con un sistema de pulverización en superficies inertes para prevenir cualquier riesgo de daño a alguna mascota o a personas. Estamos trabajando con agua y líquidos amonio cuaternario con un sistema de pulverización en superficies de la gente. Hasta el perro está contento, oye. Sí, los vecinos están contentos. Esto les genera una situación de seguridad, de contención. también, de sentir que están cubriendo un área de posible contagio. ¿Cuántos, estos son departamentos, Sergio, que hay ahí? Sí, son departamentos, son de cinco pisos, los departamentos, cuatro departamentos por piso. Ya. Oye, y cada vez que van los reciben con tanto cariño. Este ha sido el lugar donde más cariño y afecto han recibido de la gente. Cuando vinimos acá de madrugada, los estaban esperando, eran como las once de la noche, los vecinos los estaban esperando, también los recibieron con aplauso y estaban muy contentos. Los vecinos en general esperan mucho de este servicio. Qué bien. Y ustedes están ahí presentes. ¿Están siempre? No hay tantos aplausos. Así es, nosotros tratamos de estar presentes en todos los lugares. Ya. Sin hacer distinción, mayoritariamente en las zonas altas de la ciudad. Sí, porque ahí en los sectores donde vive más gente. Donde se concentra mayor cantidad de población, claro, viviendo. También privilegiamos los sectores en donde la gente se aglomera a comprar pequeños centros comerciales de la zona alta, también estamos sanitizando. Y ahí, en este sector, Sergio, tiene la... Alcaldesa, la voy a dejar ahora con la... Perdón, lo escuché. No, dime. No, te estaba preguntando si ahí en ese sector también tienen algunos negocios donde las personas puedan surtirse a veces de cosas más urgentes. Por el sector inmediato me parece que no, pero acá está conmigo la alcaldesa, la presidenta de la Junta de Sino acá. Así que la voy a dejar con ella, señora alcaldesa. Ya. Perfecto. Ella es verónica. Buenas tardes, señora alcaldesa. Este aplauso es el reconocimiento a lo que está hecho por nosotros durante 10 años al departamento de aseo. Esto es dignidad para la gente más vulnerable porque no hubiésemos podido nunca pagar que nos viniera a sanitizar. Casi un millón de gracias por ese tremendo equipo con esa tremenda vocación de servicios y eso gracias al equipo que ha elegido usted para trabajar. Casi muchas gracias y este aplauso es para usted, para todo su equipo. Y yo los aplaudo a ustedes. A ti te aplaudo, Verónica, porque eres una excelente dirigente. Yo creo que cuando hay dirigentes así como tú, uno solamente le es fácil a poder ayudar al sector. Así que te felicito porque trabajar contigo nos da la posibilidad de trabajar con todos los vecinos. Creo que es muy importante, nosotros tenemos que estar en todos los sectores, Viña del Mar es una sola, aquí no hay diferencia y por supuesto todos necesitamos los mismos servicios. Así que quiero que le digas a tus vecinos que tienen una dirigente maravillosa y que por supuesto cuando hay una dirigente como tú siempre vamos a estar como municipalidad presente para ayudar en todo lo que sea necesario, Verónica. Y muchas gracias por el cariño que le han demostrado a la lucha a la lucha. Dime. Usted lo merece, de verdad. Usted tiene un equipo maravilloso de trabajo, así feliz, feliz, feliz por todo y agradecerle eternamente. Bueno, gracias a ti. Usted es una mujer con mucha garra porque así luchando más. Me parece. Nosotros vamos a estar siempre a tu lado para luchar juntos. Así que un abrazo grande a todos los dirigentes, a todos los vecinos. Yo a mí en esto yo tengo cáncer ahora y esto... Y lo sé, lo sé también que tú tú estás pasando por un momento delicado, pero hay que tener mucha fe, mucha paciencia y de todo se sale adelante, Verónica. De todo. Porque tú eres una mujer fuerte que sabe sobrellevar esta edificación. Súper agradecer que hayan venido. Gracias, señora alcaldesa, de verdad. Un beso. Un beso para ustedes.